Hola, mi nombre es Rocío Calero y quiero darte la bienvenida a la asignatura Comunicación de la empresa Marketing. El objetivo de esta asignatura es iniciarte en el conocimiento del Marketing. A lo largo de este cuatrimestre estudiaremos los conceptos básicos, estrategias e instrumentos de Marketing para la toma de decisiones en las organizaciones, pero con especial referencia a la política de comunicación. En el tema 1 veremos cómo ha evolucionado el Marketing y conoceremos las funciones que desarrolla un director de Marketing en una organización. El tema 2 se centra en analizar el entorno del Marketing tanto a nivel macro como a nivel micro. En el tema 3 estudiaremos las herramientas para la obtención y el análisis de la información de cara a la toma de decisiones en Marketing. El tema 4 se dedica al estudio de los consumidores como centro de la estrategia de Marketing. En el tema 5 analizaremos cómo seleccionar nuestro mercado objetivo y cómo posicionar nuestra marca frente a las de la competencia. Y por último, en el tema 6 trabajaremos sobre los instrumentos del Marketing Mix, producto, precio, distribución y comunicación, las 4 P's. La guía de estudio de la asignatura se encuentra en la pestaña Información General en el aula virtual. Es muy importante que la leas detenidamente porque esta guía te va a permitir, por un lado, conocer el detalle del programa de la asignatura, cuyo contenido se recoge en la pestaña de contenidos del aula virtual. Estos temas estarán a tu disposición de forma secuencial a medida que va avanzando el cuatrimestre para fomentar un estudio ordenado de forma temporal. También te permitirá consultar la organización semanal de las sesiones y cuándo tendrán lugar las sesiones teóricas y las prácticas. También te permitirá conocer la metodología y los materiales que vamos a utilizar. Esta asignatura sigue una metodología de aprendizaje activo y dirigido que te permitirá la aplicación de los conocimientos que vas adquiriendo. También se describe en esta guía el sistema de evaluación de la asignatura tanto de las actividades prácticas como del examen. Tendremos una primera videoclase de inicio de curso para conocernos y para resolver las dudas que os hayan podido surgir con respecto a la guía de estudio. Podrás contactar conmigo a través de la herramienta de correo de la asignatura cuando se trata de un tema personal o a través del foro de tutorías para cuestiones generales que puedan ser comunes con las del resto de tus compañeros. Espero que la asignatura te resulte interesante. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.